Hasta por dos minutos el senador Manuel Rafael Huerta, ladrón de Guevara. Solo para informar a esta soberanía que el día de ayer en la Comunidad Nuevo Cantón, municipio de Isla, tuvimos con las comunidades mazatecas, chinantecas y afromexicanas. Y la gente está muy contenta con estos procesos legislativos que por el mandato del pueblo hemos emprendido y se han logrado hoy con la declaratoria de constitucionalidad tanto de la reforma a la ley, al artículo que genera los derechos colectivos a los pueblos originarios, porque así hay que decirlo, y a las comunidades afromexicanas, y también la refuerza de seguridad que va a tener nuestro pueblo con la reforma a la Guardia Nacional. Pero ayer en una asamblea masiva la gente me pidió que hiciéramos saber al pueblo de México, a esta soberanía y sobre todo a Andrés Manuel y a Claudia, que están ellos también en la idea de que las monarquías de España tienen que pedirle a nuestros pueblos originarios el perdón de todo lo que implicó la conquista, el saqueo y todas las acciones de racismo y discriminación que tuvieron por siglos. Esta circunstancia yo creo que el Senado la debe de conocer y declarar todos juntos también el respeto de ahora en adelante y siempre a nuestros pueblos originarios. Cumplo la voz de los pueblos originarios y sin duda estoy convencido que este clamor es de todo el pueblo de México. Muchas gracias. 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 Gracias.